el famoso perrito corredor el chicles ya tiene su propio mural o está a punto de tenerlo por completo en la ciudad de tijuana conoces la historia de esta mascota que de hecho es un perrito rescatado tiene el objetivo este mural de generar conciencia entre la población sobre el rescate de los animalitos ojalá todos los que estén viendo este vídeo esta transmisión puedan compartir este mensaje si tú quieres una mascota adopta hay muchos que pueden tener una segunda oportunidad en un hogar lleno de amor como lo merecen finalmente estos perritos es la historia de el chicles este perrito que se ha vuelto pues sensación en las redes sociales se ha vuelto viral no solamente en tijuana baja california en donde me encuentro sino a nivel nacional e incluso internacional gracias al poder del internet y las redes sociales y es que el chicles era un perrito prácticamente de la calle que si tenía un dueño originalmente pero él perdió la vida y después terminó en el barrio en la calle y se fue acercando a uno de sus vecinos que es el flecha hernández un reconocido corredor de esta zona fronteriza entrenador también y con él pues prácticamente lo fue acompañando algunos de sus entrenamientos y se dio cuenta que tenía la habilidad la condición y el gusto por correr y así poco a poco fue haciendo distancias de 5 de 10 y demás kilómetros hasta pues ser apodado como el perrito corredor el chicles y ahora es el artista urbano mode orozco quien ha realizado varios murales en esta ciudad fronteriza algunos dedicados a deportistas como peleadores de artes marciales mixtas como brandon moreno como yasmín jauregui artistas también del espectáculo como don vicente fernández cuando perdió la vida y ahora pues está teniendo su propio mural el chicles que lo está realizando en esta ocasión como de orozco es en uno de los puentes peatonales que están justamente en la vía rápida entre el hospital general de tijuana y la unidad deportiva el crea ahí está el mural de el chicles con su característico número 175 de una de las fotografías que más viral se volvieron vamos a acercarnos un poquito con el artista espero no interrumpirlo mucho mode qué tal buenas tardes oye mode pues platícanos un poquito de dónde te nace esta idea de hacerle un mural al chicles que estoy seguro muchas personas están contentas por ello sí fíjate que por medio de redes sociales empecé a conocer la historia de chicles me etiquetaban en publicaciones y me lo mandaban deberías de hacer algo para reconocer a chicles que se hizo muy famoso por sus carreras y yo no estaba relacionado no lo conocía pero de tanto que me estuvieron preguntando me llamó la atención y empecé a investigar un poquito más una persona me dijo que se encargaba de conectarme con con flecha que es el dueño de chicles y al final de ahí tuvimos la plática en la que le pareció bien que él dijo que estaba muy bien que hiciéramos algo para reconocer a chicles que estaba más que contento por hacerlo posteriormente hicimos ahí una publicación de que quien gustaría apoyar para el material yo en lo personal no estoy cobrando nada estoy donando mi mano de obra y solamente cooperamos para el material salió ahí una una empresa constructora macro que le agradecemos mucho que puso el material y varias personas se sumaron ahí por ejemplo tenemos otra frida que nos ofrecía la comida no dice ven aquí a desayunar está está muy padre que la gente se asume a mí me pareció muy muy bonito ver que las personas pues levantaron la mano que es muy raro que alguien apoye para para alguna causa no entonces ahorita estamos realizando lo esperemos a la gente le le guste no al final pues creo que va a ser algo muy positivo imagínate ir circulando o que estés atorado aquí en la vía rápida que eso es algo muy común lamentablemente el tránsito en tijuana y que voltees y hay una imagen de un perrito que es muy carismático que cae muy bien y que se alegre el día no me imagino que es un mensaje de hecho por eso utilizamos estos colores vibrantes para que llamara la atención no visualmente te hiciera voltear a verlo y al ver un perrito rescatado también hay tantas personas que se dedican a esto que se esfuerzan día con día a rescatar a perritos de la calle y que es una labor no fácil es costosa es mucha inversión de tiempo y también era ese mensaje no rescatar perritos y como después pues pueden darte esa felicidad de lograr cosas que llamen la atención y que a mucha gente de la ciudad nos gusta ver no ese tipo de historias perfecto muchas felicidades muchísimas gracias esperemos si les guste y bueno pues ahí lo tienen ustedes es el mural de chicles repito en la vía rápida de tijuana entre el hospital general y la unidad deportiva el crea aquí tiene este perrito corredor su mural en esta zona fronteriza gracias a los que nos acompañan con sus comentarios compartiendo este tipo de vídeos informativos yo soy jose y barro siempre en la noticia